Bienvenido a Salto. Y segundo, recién lo charlamos primero con Julián, después con Freddy. Encontrarse, él me dijo hace varias veces que viene, también que los resultados ayudan, pero Pampa es una sorpresa o no, o ya el crecimiento es notable. Mirá, yo soy de Pergamino y viviendo en Rosario ya hace varios años. Y bueno, después que me fui de Pergamino y empecé a hacer un recorrido por fuera, siempre seguí el básquet de nuestra liga local y he visto, se viene viendo el crecimiento desde que, bueno, empezó a participar en la liga pergaminense, en los años, en esto de completar las categorías, de ya participar de manera competitiva en las siguientes categorías, ya no es sorpresa. Se nota que hay una lógica y una continuidad en el trabajo. Tienen un sentido y tienen los plazos bien determinados, que es lo más importante, los tiempos que se van consiguiendo los logros. Entonces, ya no es sorpresa y, bueno, la verdad que nos encontramos con una estructura sólida de trabajo y mucha gente, que es muy importante. Vos sabés que, yo recién le decía a los chicos que hablar de hace 10 años de básquet de salto era una quimera. Sí, 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 no, no, era una etapa mucho más compleja, pero en realidad hoy se nota que hay una convicción por lo que se está haciendo y hay bastante gente contagiada con esta propuesta. ¿Se cambió el entrenamiento del básquet? Yo creo que... La esencia, ponele que no, pero... No, que cambió por los tiempos. Hoy antes había muchas más... había más club abierto, más hora de club de los chicos y a lo mejor eso le daba un plus a la hora, a las dos horas que entrenaba realmente fue el jugador. Hoy el chico, la chica viene a la hora de entrenamiento y hay que optimizarlo como sea porque no hay muchas más horas de básquet y de tiempo como para estar tirando al aro, jugar con los compañeros. Entonces se perdió ese plus y entonces el entrenamiento sí en sí tiene que ser más planificado y con mayor calidad. Por ejemplo, el fútbol cambió su manera de jugar. Viste que ahora juegan saliendo de atrás, tocando. ¿El básquet cambió o sigue siendo igual? El básquet sigue siendo igual. Se han mejorado desde el desarrollo de las cualidades físicas, a lo mejor se utilizan otros sistemas de juego en edades menores para jugar a mayor velocidad, pero a medida que se evoluciona el básquet sigue siendo igual, en las mismas situaciones, se aprovechan las mismas situaciones, hay que tener buena lectura, se juega rápido, a veces se juega más lento, más sistemas, más de contraataque, pero sigue siendo el mismo. ¿Cómo está el pergaminado básquet? Bien, bien. Es una propuesta muy linda, con buena gente, con un buen proyecto ahí que se sostiene en el tiempo, que es independientemente de los resultados y le da mucha participación a los clubes de la liga local. La verdad, bueno, felicitaciones. Recién estaba viendo el entrenamiento con los chicos. Me pareció, Bárbaro, felicitaciones y muchas gracias por estar en sala. Un gusto a ustedes. Bueno, esperamos volver pronto acá, aunque sea a comer un asado, y a mirar básquet. Así que, bueno, muchas gracias por la nota y, bueno, seguimos en contacto. Un gusto.